Talca Paranormal Vamos a ver, increíble la humedad que sale de este lugar Vamos a ver, increíble la humedad que sale de este lugar Vamos a ver Vamos a ver Hola amigos de Talca Paranormal Me encuentro recorriendo lugares de nuestra región del Maule Y en esta oportunidad he querido aquí llegar prácticamente al borde del lago Kulbun Que se encuentra allá en ese extremo En esta pequeña grutita Viendo y sintiendo las energías que se sienten en estos lugares De verdad Me llaman mucho la atención los pequeños detalles Cómo se van formando también estas partes Obviamente que tiene que haber sido un accidente súper trágico lo que aconteció aquí Ya que tiene que haber muerto una niñita Acá al parecer hay dos fotos de... no sé si era la misma niña Pero aquí podemos leer el nombre Patricia Patricia Que está descansando aquí De verdad, muchos detalles de los hitos de las muñecas También están estas monedas que están acá al lado Este como silbato también Quizás le gustaba jugar con ellos Es interesante este lugar Vamos a ver si esta niña quiere comunicarse con nosotros Vamos a ocupar este pequeño ejercicio que hacemos muchas veces Con una aplicación que tengo acá Dos, tres ¿Hay alguna presencia aquí que quiera comunicarse? ¿Quieres dejar algún mensaje a alguien? Sí ¿Quieres dejar algún mensaje a alguien? ¿Te quieres comunicar? Dime tu nombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Eres Patricia? ¿Eres Patricia? ¿Eres Patricia? ¿Eres Patricia? ¿Eres Patricia? ¿Te quieres comunicar conmigo? ¿Quieres decirnos algo? ¿Algún mensaje? ¿Quieres dejar algún mensaje a alguien? Bueno, para mí es un honor estar hoy día aquí visitándote Espero que estés descansando Que Dios te haya abierto el cielo Y te haya regalado el descanso Así que voy a hacer una pequeña oración para ti para que tú puedas descansar también Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofende No lo dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Para que pueda descansar en paz Talca Paranormal El amor Gracias por ver el video.